...y apoyada por el profesor, compositor y músico Salino Germes. Le recibimos con un fuerte abrazo. ...y apoyada por el profesor y músico Salino Germes. ...y apoyada por el profesor y músico Salino Germes. ...y apoyada por el profesor y músico Salino Germes. ...y apoyada por el profesor y músico Salino Germes. ...y 68 minutos...